Bueno y esta noche nosotros queremos que nos acompañe a conocer los detalles de lo que se ha conocido como la alfombra verde de los billboards. Quienes estuvieron participando, cuantos famosos atravesaron o cruzaron más bien esa alfombra por uno de los eventos, el primero, más importante de la música en bonita. Los diseños de material reciclado brillaron por su creatividad. Había vestidos hechos con papel periódico, partes de discos, sacos con tapas de botellas, con latas, bolsas de desayuno escolar y también cintas de cassette. El objetivo de la alfombra se enmarcaba en incentivar la conciencia ambiental. Carla Ortiz destacó la actitud de las figuras de la farándula boliviana. Ella vestía un vestido denominado fénix. El vestido tenía la forma de ave y pétalos de flores bordados. Tanto la alfombra verde como el concierto tenían el objetivo de conseguir donaciones por dos millones de bolivianos para reforestar las dos millones de hectáreas que se quemaron en los últimos incendios en la chiquitanía y otros bosques del país. Atención, 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 porque llegó el momento de hablar del mundo del passion, del mundo de la música. Y cuando el arte se combina con la música y además con un mensaje de moda sustentable, de moda ecológicamente friendly, amigable. Impresionante el evento y lo que se vivió, lo he vivido, teniendo la oportunidad de vivirlo ahí, al lado, recibiendo la alfombra verde a todos los famosos. ¡Qué momento que hemos vivido con la alfombra verde! Respira Bolivia, el lanzamiento de los billboards. Y atención, porque estamos en este momento viendo algunas imágenes, tan fantásticas las imágenes, pero lo queremos charlar porque tenemos invitados especiales. Está Carla Ortiz, quien es la hacedora de todo esto, la precursora de todo esto. Y también está Claudia Cárdenas, ambas, ambas han sido indudablemente las que más han peleado para que este evento salga adelante. Estoy seguro de que muchas personas estuvieron involucradas, pero ellas son las protagonistas. Carla, hermosa, amiga mía. Claudia, hermosa, amiga mía, también. ¿Cómo están, chicas? Voy a empezar con vos, Clau. ¿Cómo andás? Bueno, feliz, emocionada y cansada, como pueden ver en mi cara. Pero cada una de estas solteras vale la pena. Y agradecí, agradecí a contigo, con Héctor, con toda la gente hermosa y maravillosa de nuestro país. ¡Qué lindo, Carlita! ¡Qué sueño, eh! ¡Qué sueño cumplido, Carla Ortiz! Estoy tan emocionada, querido amigo. Agradecerte también a vos, no solo por tu profesionalismo y la manera en que has manejado a todo el público, que nos sería autógrafos a todos y después te has quedado tan pacientemente a sacarte fotos con cada uno de ellos. Realmente creo que hemos hecho historia donde todos los artistas, las figuras importantes de nuestro país, hemos podido demostrar lo que podemos hacer cuando nos unimos. Gracias por haber estado, su look estaba increíble. ¿Por qué no hablamos de su look y no solamente de nosotros? Yo sigo en mi ensueño, la verdad. ¡Qué lindo, qué lindo! Mira, mi look, Carla, a ver, lo hizo Belén. Belén, que es una diseñadora fantástica, joven. Bueno, chicos, les cuento, tenían en las sombreras como rollos de cassette, cassette con lo que escuchábamos música. Ay, la cinta, la cinta del cassette. La cinta de cassette. ¡Qué belleza! Hacía como una especie de loco mía y es también una especie de loco mía mezclado con Michael Jackson, una cosa así medio extravagante. Luisa, con esa misma cinta de cassette. Héctor, tenía como una especie de chaleco. No, no sabe, esta chica... Mira, si no me lo decías, no lo hubiera, no me hubiera dado cuenta, pero muy lindo. Y también los trajes que han lucido, Donel y Carla, tu traje era espectacular. He visto otro hecho de papel, otro hecho de bolsas, ¿no es cierto?, bolsas de plástico. La idea era justamente mostrar eso, ¿no? Cómo se puede hacer moda con materiales que tienen que ser reciclados, que tienen que servir de una u otra manera para que, pues, no vaya directamente a la basura a contaminar. Exactamente, imagínate que mi traje, que es de la casa de Beatriz Canedo Patiño, de las manos de Diana, utilizaron el tul de un traje antiguo, de hace como 20 años, y sobre ese tul utilizaron también y transportaron lentejuelas y pedacitos de otros vestidos y luego los colocaron en hierro para armar esta pieza fantástica que representaba el ave Phoenix. ¿Por qué? Porque sencillamente renace de las cenizas para poder hacer nuevamente renacer a la naturaleza. Entonces, para mí ha sido un honor no solamente poder vestir la ropa de ella, pero también estar en compañía de tantos otros diseñadores, las creaciones magníficas. Creo que nunca antes hemos tenido en Latinoamérica un desfile de este nivel y donde todos los artistas han dicho que sí. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Qué te parece? No, fantástico. De verdad, me ha encantado. A ver, a toda la gente que nos está sintonizando, queremos invitarlos a que acerquen su teléfono celular. Aquí, a esta parte, exacto, debajo de Carla, se encuentra un código QR y automáticamente al momento de colgar sus celulares, ustedes los van a, bueno, se los van en realidad a redireccionar hacia esta entrevista para conocer más detalles y obviamente esperar sus opiniones. La pregunta, mi querida Claudia, ¿se ha conseguido la cifra que se estaba esperando? La buena o la mala, quieres, la noticia. Empezó por la mala, empezó por la mala. La mala es que todavía no sabemos porque, y ahí viene la buena, muchas empresas, pese a que les habíamos mandado invitaciones con anticipación y todo, se animaron cuando ya había terminado el evento y nos pidieron extender, de hecho, esta mañana ha explotado nuestro celular, nuestros celulares, de tanta gente que nos ha dicho, por favor, extienda, extienda. Nos falta un poquito para llegar a la meta y hemos decidido extender el plazo para que la gente y las empresas sigan donando hasta este viernes. Leonel, que ha estado de host oficial, que es ya nuestro host oficial de la alfombra, se ha dado cuenta de la rapidez con la que voló el tiempo y que la gente estaba como loca queriendo donar. Queríamos ver en pantalla, ya teníamos que ir al concierto. Estaban entrando las celebridades, el público no los dejaba pasar. Fue una fiesta que nunca se ha vivido, por lo cual creemos que es necesario ampliar hasta este viernes. Quiero aprovechar para que toda la gente entre a nuestras redes sociales, piensa Verde Bolivia, Billboard Bolivia. Ahí está el código CUERA en la cuenta, todavía pueden donar para alcanzar la meta que nos hemos puesto. Y una vez que el viernes cerremos ya definitivamente la fecha en la que las empresas y las personas van a donar, anunciamos si se ha alcanzado o no la meta, que creemos que sí se va a alcanzar. Y una vez que anunciemos, también vamos a anunciar los proyectos que van a ser beneficiarios, porque comprenderás que la cantidad de demandas que hay con este tipo de gestión de fuegos y este tipo de cosas que hay que atender es muy, muy grande y los recursos son limitados. Y ahí yo quiero destacar también lo que decía Carla de la grandeza de nuestros diseñadores. Era un desfile que ustedes, chicos, no pueden creer la cantidad de vestidos espectaculares con una creatividad. Y justo estamos viendo hechos con unas cintas de no parquearse aquí. Entonces yo creo que ese trabajo de los diseñadores está reconocido, tiene que verse también reflejado en que la gente haga sus aportes. Son meses que los diseñadores se han pasado bordando tapita por tapita, a esas bolsas que ven ahí de mercado. Entonces realmente es impresionante el trabajo. Ahí vemos el de Hugo Bellot. Ahí está Bellot. Mirá lo que era Bellot. Impresionante, Rodrigo, Clau. Era una locura. Con tubos PVC. La magnitud. O sea, yo en mi vida, no solo en Bolivia, en mi vida en ninguna parte ni en la tele he visto la calidad de trajes que han hecho nuestros diseñadores y que merecen ser aplaudidos por todo el mundo. Realmente son meses. Ese que vemos ahí es de Verónica Virreira. Verónica Virreira es una artista plástica que actualmente está en Florencia, Italia, recibiendo un premio por hacer arte con reciclaje. O sea, esto no es una cosa menor. Detrás de cada diseño hay meses de trabajo, meses de gente que ha estado reciclando bolsas, bordando. Entonces realmente queremos ampliar igual este plazo para que la gente pueda donar y el 100% de lo recaudado se va a ir a apoyar conservación de bosques, especies y áreas protegidas, gestión de fuegos, proyectos. Ahí la vemos a Calita también que estaba divina. La verdad es que ha sido una fiesta de mi ambiente. Tú, tú, Leonel, que ahora ya eres nuestro anfitrión oficial, has podido piel de gallina cada que llegaba una personalidad vestida así. Y podías sentir el cariño del público y la emoción en la alfombra. Era realmente... Fue un momento mágico. Y esa alfombra verde con la gente que estaba afuera y le gritaba a su... No sé, a su presentador favorito, a su artista, cuando pasó el Boni, cuando pasó Doña Luisa. Para mí, no saben, la gana de llorar que me daba. Ver toda la gente que gritaba me emocionó. Carla, también hay mucha gente, muchos presentadores, periodistas, que se han hecho sus propios... Se han confeccionado sus propios vestuarios. Y decían, yo agarré de cuatro vestidos que tenía que usé hace más de diez años e hice esta creación. Y vos decías, ¿de dónde salió ese talento? Porque no solamente los diseñadores, también hubo una iniciativa por parte de muchos de los invitados que llevaron trajes reciclados. Fue muy lindo el mensaje. Y yo quiero destacar también, Carla, la donación que han hecho las alcaldías. Porque estuvo presente el negro, el alcalde de La Paz, que fue vestido de desayuno escolar. Esa fue... Decime que tenés la foto del negro, por favor, mostrame la foto del negro Arias. Mostrame la foto de Iván Arias. Es impresionante vestido de desayuno escolar. Ahora lo van a ver. Ahí está. Miren. No se puede creer. 20.000 platines. 20.000 platines La Paz para La Paz. 20.000. Para las salas urbanas. Y el alto, ¿cuánto donó? Carla. Bueno, les vamos a terminar de decir, ha sido más de 100.000 plantines. Un poquito más de 200.000 plantines. Así es que por ese lado nos sentimos... Tienen foto, por favor, de lo hermosa que estaba Eva Copa, la alcaldesa del alto. Preciosa. Vestida de Cholita, hermosa. La verdad es que yo estaba tan orgullosa de que... Ahí está. Por favor, vean lo bella que se veía en esa actitud de entender que la música y el arte te cura y nosotros necesitamos curación. En Bolivia, su discurso tan bonito, tan lejos de todo lo político. Y bueno, el alcalde de Cochabamba han visto lo hermosos que han llegado, él y su esposa, que venían también vestidos con todo el tema reciclado de cadenas que tenían y sobras de telas que ha usado Luca Martina. ¡Luca, Xenia, Luca! ¡Qué cosa tan bella! Y yo te digo algo, querido Leonel, yo necesito destacar esto y quiero pedirte disculpas porque lo voy a decir, pero yo necesito hacer un agradecimiento especial a aquellas cadenas televisivas que han entendido el mensaje de esto. Un aplauso para Bolivisión, para Red Uno, un aplauso para ATV, para Televisión Universitaria, para Televisión Católica, hasta Televisión Boliviana que han estado y han estado siguiendo paso a paso la donación y han entendido que solamente uniéndonos hemos podido lograr lo que hemos logrado. Lástima por aquellas otras personas y cadenas que no han podido entender que realmente esto se trataba de unificarnos por una causa súper grande y agradecerte además a vos, a tus compañeros que han estado que además se trata de hacer cosas que tengan sentido pero además pasárnoslas bien apoyando a los artistas que más han sufrido durante el tiempo de la pandemia porque todo esto que es la economía la naranja los diseñadores del arte la cultura la música han sido los más afectados y ayer hemos visto brillar a nuestro Bonilobi a nuestro Matamba a nuestro Fabio Zambrana a nuestra Luciel a nuestra Carla de Odas a todas estas figuras tan maravillosas verlo a Matamba entregar su alma ver a Andrés Barba Gary el lanzamiento de Jacob Araníbal que realmente estaba tan espectacular poder ver a Corona y a Adelía ahí cantando el trap o sea entender que tenemos sobra de talento y que hemos pasado una noche fantástica espectacular donde todos han dejado el alma todos los artistas bolivianos desde la moda hasta el que compone una canción ayer hemos dejado el alma y eso solamente lo hemos hecho para poder curar nuestra tierra Carla ¿cuándo va a ser la segunda entrega? ¿de qué? ¿un año? ¿de qué? no creo no, yo creo no, la sombra vamos a mantenerla siempre como previa de un gran concierto una vez al año el esfuerzo que queremos que la gente entienda que se ha hecho es que los diseñadores han trabajado estos vestidos dos meses mi vestido llevaba cuatrocientas flores más de setecientos pétalos de flor cortados a mano cada botón forrado tenía más de cinco mil hojitas en lo que era la parte de la corona y cada uno de ellos cada tapita ha sido forrada entonces esto es una obra de arte vamos a hacer una subasta de algunos de los vestidos donde la gente va a poder hacer también donaciones para continuar esto tiene que ser un movimiento que hemos iniciado y no puede parar sin embargo obviamente Bilbo como Bilbo va a seguir teniendo muchos más lanzamientos de los artistas grandiosos que tenemos eso es bueno y tú vas a estar el próximo año que lo prometiste al próximo año con tu diseño claro que sí vale sí sí ella es diseñadora Carla parece muy modista es que mírame de verdad en la vida real usted no la conoce porque la ven en pantalla hace mucho tiempo pero mírame es una persona muy humilde y no lo dice vos no sé la cantidad de veces que ella viene vestida de los diseños que ella misma confecciona el tormento digo la verdad tienes toda la razón varias veces ya ha traído diseños que de pronto ustedes no se han percatado pero el mensaje que ella tiene también es muy interesante hace cuántos años que ella eres diseñadora mire unos 5 o 6 años más o menos yo la primera colección la primera colección que vi de ella fue en un La Paz Moda que fue espectacular Miria Rosa azul y demás ah por Dios cómo olvidar cómo olvidar ese día Miriam claro mira se puso roja como huevo de ciclista Miriam impresionante sigamos hablando de la alfombra verde por favor porque eso es lo que hay que destacar lo que sea conseguiendo tantos plantines y la verdad es que a mí me me ha emocionado mucho ver tanto arte tanta creación ¿sabes? con todo esto en un movimiento en el que se habla ahora de moda sustentable de reciclar de evitar seguir explotando a la madre tierra porque evidentemente la industria de la moda es la más contaminante que existe en el planeta vamos a leer tenés toda la razón Miriam vamos a leer los mensajes y además acá me están diciendo que está la foto por ahí de Ector Uriarte también por favor la producción me dijo que estaba lista atención a ver los mensajes dice hermosa y creativas saludo desde Oruro mientras van alistando la foto de Héctor mira Ami Callata dice estaba re genial la alfombra verde felicidades ¿qué te parece Héctor? seguimos leyendo más comentarios de la gente que ha participado o bueno que está contenta con esta pasarela Oscar Mendoza dice la más bella como siempre Carla Ortiz mentira había muchos hermosos muchísimos me hubiese encantado ser la más bella pero realmente qué hermosura de seres humanos tenemos hombres y mujeres había un grupo de uruguayos y de chilenos y nos decían qué cantidad de gente bella en este evento qué cantidad de talento realmente se han lucido nuestras estrellas y creo yo querido Leonel querida Miriam buenos chicos mi Clau todos los que están ahí toda la gente que nos está viendo que el día de ayer hemos hecho historia y hemos cambiado la historia del entretenimiento en todo Bolivia y nos hemos dado cuenta del poder que tenemos todos nosotros cuando tenemos una causa más grande que solamente ser famosos o tener likes o tener muchos seguidores que es el de unificarnos para hacer algo en conjunto que nos sirva y nos favorezca a nosotros y a las próximas generaciones eso muy bien bueno Miriam Leonel permítame por favor agradecer a la persona que me ha vestido tengo que hacerlo ¿quién es Héctor? mi diseñadora ella es Brígida Vidangos que se ha encargado de hacer una combinación muy interesante en la ropa ya a través de mis redes sociales les voy a mostrar decimos igual una sesión de fotos muy linda donde hablamos acerca de lo que pasa por ejemplo en la feria 16 de julio ¿cuántas toneladas de ropa al año se desechan en esa feria? en todo el planeta son más de 800 mil toneladas no solamente estamos hablando de jeans no solamente estamos hablando de bolsos hay marcas muy importantes de ropa y Miriam acá tú me corriges si me equivoco por favor marcas muy importantes que si no llegan a vender la cantidad de bolsos que pueden tener hasta piel los queman nos queman entonces lo que nosotros hemos hecho ha sido como que recopilar la ropa de la 16 de julio transformarla hay quiero ver que es muy 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 interesante ahí les voy a pasar algunas fotos que hemos cantado en mis redes sociales Héctor Héctor te propongo una cosa después del corte vamos a listar la foto también para ver ahí para ver cómo está vestido Dr. Uriarte las redes están explotando porque lo quieren ver vestido y yo lo que te pido Carla te puedo pedir un favor Clau Carla un favorcito si por favor que suban en la página para cerrar la entrevista que suban en la página de billboard.bo no en la página de insta o de face que suban por favor las fotos de todos los vestuarios y todos los que estaban en la alfombra verde por favor les pido de hecho hemos estado correteando ambas perdón perdón que ahorita hemos estado correteando ambas entre entrevistas proveedores y lo que es cerrar un evento que es post pero mañana van a estar cargadas en todas las redes absolutamente todas y cada una de las fotos incluyendo la de Héctor para que sus fans igual la comenten Brigida Vidagos que ha hecho un trabajo maravilloso como dice Héctor pero que además ella está a la cabeza de la asociación paseña de diseñadores aquí le agradecemos hemos sacado de todas para diseñadores bolivianos que viven en Nueva York como Poncho Rojas Manuel Arnal no me quiero vamos a subir de todos así que estén muy atentos mañana en las redes por favor todas las fotografías van a ser subidas con las personalidades que han estado desfilando ahí pueden ver a nuestros hosts Jimena Salsen y Leonel Francense van a poder van a poder comentar y también vamos a poder subastar los trajes más bonitos para que la gente aporte se compre se vista de manera amigable con el medio ambiente y apoye a la causa muy bien perfecto querida Carla muchísimas gracias por estar con nosotros lo mismo Claudia ha sido un evento muy importante que yo creo el fin es tratar de darle a la gente un mensaje que cuide lo que tenemos y que reutilice que reutilice lo que tiene porque mira para cada fiesta era conseguirse un traje de vaya a saber de qué cantidades y con estas cositas tú sabes que en medio de la moda también hay hasta hasta no digo tráfico explotación laboral hay explotación laboral entonces todas esas cosas tienen que cambiar exacto y acabas de decir algo muy importante porque nosotros los bolivianos en la Argentina precisamente en esta industria es donde somos más explotados quiero hacer hincapié en ese vestido maravilloso de papel periódico que ha hecho Elizabeth de alta costura que realmente es maravilloso el vestido de Fabi Montaño la misco chabama de shoot and shoot con todas las bolsas de 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 basura de la cancha es de perdón no de compras de la cancha gracias a ustedes por darnos este espacio quiero invitar ya saben que yo no vivo acá y de repente a veces yo vivo una burbuja porque vivo tratando de construir mis sueños que mis sueños incluyen casi siempre cumplir los sueños de todos los demás demos amor acabaremos con 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 la competencia no somos competencia de nadie vamos a construir junto a la Bolivia que nos merecemos y la Bolivia que queremos gracias a ustedes al canal por toda la cobertura y sobre todo por la conciencia los quiero mucho gracias Carleta un beso grande genial gracias Carleta un beso grande Carla y a ti también Claudia las queremos mucho muy bien felicidades por eso son dos finas felicidades ha sido bárbaro bueno y para vamos a cerrar con la foto de Héctor Uriarte la tenemos a ver me voy a sentar bien la tenemos Uriarte a ver bien adelante a ver wow Héctor impresionante la pinta de Héctor ¿qué es la fotografía? quiero agradecer a Brigida Vidango les decía que ha sido la diseñadora es la diseñadora y a Priscila Sarabia de la fotografía son una serie de fotografías que van a estar publicadas en algunos periódicos del país así que ha sido como una referencia justamente así que nos hemos utilizado han sido como les decía todo es material reciclado lo único que sí viene como una indumentaria extra ¿el sombrero? el sombrero sí es el sombrero que es un sombrero borsalino y el traje en sí es muy andrógeno porque la mitad como que te habla del lado masculino y la otra mitad del lado femenino que lindo tienes en la parte de abajo como que unas tiras que te simulan una media falda es bien interesante y bueno gracias a mi querida Brigida y a Priscila muy lindo muy lindo realmente me hubiera gustado verlo completo a ver si logras que bueno felicidades tener el traje completo ¿saben una cosa? ¿te puedo decir algo? sí tenemos un talento en nuestro país en todas las áreas que bueno y muy mal explotado a veces que bueno que apareció la alfombra verde que bien lo único triste es que va a ser una vez al año que fueran por lo menos tres veces o cuatro veces al año sería una maravilla para ver lo que hacen nuestros diseñadores